Apuntamos hacia un Aguascalientes con mayores oportunidades para todas y todos. Avanzamos hacia la consolidación de un Estado donde haya Justicia, Educación, Seguridad, Salud, Desarrollo, Innovación, Economía Fuerte, Inversión, Inclusión, Disciplina, Respeto, Conciencia. Queremos un Aguascalientes dinámico, productivo, de pie, solidario e innovador. En Aguascalientes tomamos la iniciativa y creamos leyes para tu beneficio. Sextagésima Quinta Legislatura. Congreso de Aguascalientes.